El actor y comediante mexicano Jorge Ortiz de Pinedo se encuentra de luto y por las redes ha comunicado la muerte del escritor, guionista, bailarín, actor y comediante Luis Hernández Kelly, murió mi compañero y admirado amigo, expresó este viernes Ortiz de Pinedo a través de sus redes sociales, Jorge interpretó y creó el divertido personaje del cangoso enmascarado de cero en conducta, la escuelita de Jorge, descanse en paz querido amigo, Ortiz de Pinedo redobló el homenaje a su fallecido compañero con una serie de tweets a su memoria, fue uno de los reyes del álbum, quien junto con Chad, Jorge Chad, formaron la legendaria pareja Chad y Kelly, hicieron historia con varios volúmenes de álbures mexicanos y picardía mexicana, mostrando a varias generaciones estos divertidos y pícaros juegos de palabras que muchos mexicanos utilizan para bromear y reír, que en paz descanse, exclamó por su parte la comediante Liliana Arriaga, conocida artísticamente como la Chupitos, quien alternó con el fallecimiento, descanse en paz, expresó por su parte la actriz cotarricense Maribel Guardia, como guionista Hernández trabajó en programas de comedia como la mencionada cero en conducta, la escuelita VIP, el show de Luis de Alba, los comediantes y al ritmo de la noche.